¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Si hasta en mis brazos te dormías Voy a pedirle a Dios calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesar te añora Si vieras cuánto duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? Si vieras cuánto te necesito No sé vivir sin ti ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si en cada pensamiento apareces tú? ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? ¿No? ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo dejar de más mi vida? ¿Cómo dejar de amarte ahora? Como si estás en cada cosa, como quisiera verte una vez más Yo no tenía todo con mi María, su amor era primavera en el mes de abril Era el tibio nido de mis caricias, con ella entre mis brazos era feliz Solo el destino fue quien me alejó de ti, y quiero volver a ser de tus labios colibrí María, recuerdo tus ojos, nublados cuando subiste de mi partida María, María, te llevo en mi estado lejos, eres mi vida María, María, no llores yo te prometo, bendiga Tengo junto al buro tu fotografía No saben igual tus besos en el cristal Extraño tanto el brillo de tu sonrisa Es cada minuto un siglo si tú no estás Pero el destino fue quien me alejó de ti, y quiero volver a ser de tus labios colibrí María, 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 te llevo en mi estado lejos, eres mi vida María, María, te llevo en mi estado lejos, eres mi vida No llores yo te prometo, volver un día María, recuerdo tus ojos, nublados cuando subiste de mi partida María, María, te llevo en mí estando lejos, eres mi vida Hoy me he despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro, mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche casi sin dormir Ya no sé que tú te vas, que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán, mis mañanas si te vas, hasta cuando volverás A mis brazos puedo deser, será una eternidad Creo que te voy a perder, ya no sé Mi amor, que te vas, te vas Que ha llegado la hora, de deciros adiós Te deseo buena suerte, hasta nunca Mi amor, adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor Ya no sé, ya no sé, ya no sé Que te vas, te vas, que ha llegado la hora, de deciros adiós Me deseo buena suerte, hasta nunca Deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor ¡Adiós, amor! Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Oh-oh-oh-oh Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ajá Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Y yo trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Te voy a hacerlo No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla y yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito en fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas hacia el sur Tus chis eran algo tan detestable No permitían iniciar la batalla Échados en la hierba Me gustaba explorarte Más hacia el sur Al sur Cuando me atrapa la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos al gol de nuestras vidas Dejar al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Hasta que un día nos ves corto para Y me corrió a golpes de tu vida Pocas veces nos vimos Yo emigré con los años Hacia el sur Al sur Cuando me atrapa la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos al gol de nuestras vidas Dejar al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre 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 Cuando creces el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Vuela, vuela No te haces Si falta equipaje Vuela, vuela Nadie Controla tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entre tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Se andas buscando un lugar Donde el cielo cena con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Vuela, vuela No te haces falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Y vibrando con conspiración Vuela, vuela Vuela, vuela No te haces falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Sé que tienes novio No debes buscarme Porque es obligarme Tener relaciones Si no soy tu dueño En sabiendo que haces Recuerda soy hombre Y con dos barajas Jugando con ella Se te hace muy fácil Él, tú y yo Yo, tú y él Sobra a él O sobro yo No hay que ser No es amor Tentación Es lo que es Él, tú y yo Yo de tres O al revés Yo, tú y él No hay que ser No es amor Tentación Es lo que es El, tú y yo El, tú y yo Yo, yo, tú y yo Yo, tú y yo Yo, tú y yo Sobra a él O sobro yo No hay que ser No es amor Tentación Es lo que es Él, tú y yo Trio de tres o al revés, yo tú y él No hay que ser, no es amor, tentación es lo que es Él, tú y yo Trio de tres o al revés, yo tú y él No hay que ser, no es amor, tentación es lo que es Él, tú y yo Me pides tanto que te dé tu libertad Haz cuanto quieras, lo que quieras, con quien tú quieras que más da Y he comprendido que no quieres de mi vida nada Ya el día que quieras puedes irte, para qué hacerte esperar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz, te vas Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Dios te bendiga, buena suerte Que más te puedo desear, que más te puedo desear Te quiero tanto, 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 que te doy tu libertad Si un día comprendes que me quieres, que me quieres en verdad Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa cuando quieras regresar Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa cuando quieras regresar Como río crecido y siempre voy contigo Aun contra la corriente Tú me atrapaste con tu cuerpo, con tu red Y encadenado sigo amándote mujer Eres río profundo, yo el más feliz del mundo Como pez en el agua, siempre dentro de ti Hoy te quiero y que lo sepan todos Que el amor no es ni será siempre a mi modo Tú has logrado que mi razón se pierda Que la sangre me hierva cuando estoy a tu lado Tú me atrapaste con tu cuerpo, con tu red Y encadenado sigo amándote mujer Eres río profundo, yo el más feliz del mundo Como pez en el agua, como pez en el agua Como pez en el agua, siempre dentro de ti Como pez en el agua, siempre dentro de ti Y encadenado sigo amándote mujer Canto de tristeza Porque lo nuestro termina Te vas Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo todo sin ti Que sea muy feliz Que sea muy feliz Deseo tu amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción He venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces mernura y cariño Yo tuve la culpa de todo No supe tu amor alquilatar Merezco tu olvido Y tu ausencia ya nunca tendré Es tu amor Adiós Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi error Mira Sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último Decirte amor Que yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi error Mira yo Sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último Y yo quiero decirte amor Que yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor De mi amor De mi amor De mi amor Pediste que perdones por favor Por amor Mi error Mira Adiós 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 Música Déjate besar tu boca, déjate ser amada Déjate sentir mi cuerpo junto a tu cuerpo por la madrugada Después de amar una noche que fue tuya Descubrirás lo que en tu vida no has vivido Deja que yo sea tu único motivo Para ser el amor, para ser el amor Déjate quitar la ropa, déjate que te bese toda Déjate que acaricie tu cuerpo Que con besos te muerda Que te vuelva loca Chiquilla, por siempre te amaré Música Descubrirás que tu sin mi es la locura Deja que yo sea tu único motivo Para ser el amor, para ser el amor Déjate, déjate que quiero ser el dueño de tu amor Y darte yo mil besos de pasión Déjate, déjate Vive tus fantasías con mi amor Que sea yo tu única ilusión De amar Música Música Ahora que te encuentras tan lejos de mi Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme donde estarás Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste, abandonado Vida tu eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mi Quisiera que volvieras muy pronto mi amor Que olvidaras todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti Que arrepentido estoy por ayer Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste, abandonado Vida tu eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mi Ahora que te encuentras tan lejos de mi Comprendo lo mucho que te quiero Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme donde estarás Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste, abandonado Vida tu eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mi Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste, abandonado Vida tu eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mi Me he pedido al cielo que regreses a mi Yo le digo a mi muchacha No muevas tanto, no muevas tanto La gente te está mirando Te estás meneando, te estás meneando Mueves mucho las caderas al ir andando Mueves mucho las caderas al ir andando Pero tú no me haces caso Sigues meneando, sigues meneando Pero tú no me haces caso Sigues meneando, sigues meneando La licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora Yo le digo a mi muchacha No muevas tanto, no muevas tanto La gente te está mirando Te estás meneando, te estás meneando Mueves mucho las caderas al ir andando Mueves mucho las caderas al ir andando Pero tú no me haces caso Sigues meneando, sigues meneando Pero tú no me haces caso Sigues meneando, sigues meneando La licuadora La licuadora La licuadora La licuadora La licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora No es que sea celoso, es que soy precavido La licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora